Carteles en balcones y ventanas animan a los sanfernandinos a salir del aislamiento para frenar el coronavirus. La creatividad y la solidaridad entre nosotros son los mejores aliados en la lucha contra la expansión del coronavirus. Desde el viernes 13 de marzo, los centros educativos están cerrados y son muchas de las familias las que se ven en la necesidad de encontrar recursos para entretenerlos y a la vez pasar esta crisis de la mejor manera posible. A través de las redes sociales se ha extendido una iniciativa ciudadana en la que los peques pueden implicarse y que ayuden a que mantengamos el ánimo y el buen humor en estos días difíciles. La propuesta a los peques es que dibujen carteles o pancartas para colgar de las terrazas o poner en las ventanas. Y los niños de San Fernando de Henares no se han hecho esperar y han llenado muchos balcones y ventanas con mensajes. La idea es que cuando los niños vean en la terraza de enfrente otro cartel, les anime pensar que en esa casa también hay otro niño pasando por lo mismo que él. La propuesta inicial es hacer un cartel parecido al que cuelgan en Italia, con un arcoiris y un mensaje de ánimo tipo todo va a ir bien o todo saldrá bien. Pero también ponen algún mensaje de agradecimiento o solidaridad con el personal sanitario. Colgar banderas de España también ha sido otra de las iniciativas que hemos encontrado, algunas con un crespón negro en duelo por las víctimas del COVID-19. Una propuesta preciosa que ayuda a entretener a nuestros niños y nos anima en nuestro aislamiento para detener la propagación del coronavirus. San Fernando de Henares ha puesto color a esta pandemia.